Traigo una rosa en mi mano y una lágrima con hielos en mi vaso Traigo una rosa en mi mano y una lágrima con hielos en mi vaso Mi amor me espera en un cementerio, nada es capaz de calmar mi dolor En una noche fría de invierno ella tomó el camino de la paz En una noche fría de invierno ella tomó el camino de la paz En cada pétalo de esta rosa hay dibujado el recuerdo de nuestro amor Yo la amo aunque esté muerta, nada puede parar mi corazón Yo la amo aunque esté muerta, nada puede parar mi corazón Nada es capaz de calmar mi dolor Oh señor, necesito su bendición Música 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 Yo la amo aunque esté muerta, nada puede parar mi corazón Música Música Nada es capaz de calmar mi dolor Oh señor, necesito su bendición Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.